No, porque no lo puedo subir después, hasta que estoy grabando que imbécil Somos de la equipa azul, de nuevo Hola, media luna, ¿qué haces de aquí? Pudras, se huevan Ya voy así, se ha dicho aquí He dicho que seamos aquí Ya voy así, te ayudo con esos pendejos de la mesa Pero era así pro, ¿no? Sí Y bien imbécil No, volví a ser yo, pues Tengo algo Ay, muchas gracias, pero Yo le iba a disparar Yo voy a ir contra los amarillos Yo voy a ir contra los amarillos Bueno, ayúden también Vení que te voy a matar después ¿Se puede andar a llorar la cara, mamá? Vení que te voy a matar, güey ¡Tomátela! Yo le vamos a cerrar la pinche puerta Cerrémonos la puesta ¡Ay, la madre! ¡No, intenten matarlos gente! ¿Qué le pasa? Bueno, si esta gente, ¿qué le pasa? No hay buena manera de tratar a una mujer Qué imbécil ¿Por qué me reía de esa manera? Ahora yo soy mora la que anda por los mujeres asesinos Solo que esta porquería Acá está el perro, no vea Orale Sí, pero se quedó sin rote Ay, me maté No, esto es que no tiene que ser eliminado antes de ir a Javier Oh, el equipo azul Y sigo yo viva ¡Peperoa no! ¡Peperoa no! ¡No me maten, no me maten! ¡Sigo viva yo! ¡Peroa no me maten! A ver, vamos a salir ¡Anda con los verdes! Ahí está ¿Ya te mataron? No, todavía no estoy muerta Pero me estoy haciendo una base ¿Cómo? 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 ¿Cómo haces para ganar esas cosas, mora? Tienes más cosas Siempre tuve la cinta bomba y nunca la gafé ¿Y mis bombas? Voy a tirarle bomba al peruano ese ¿Dónde estás, peruano? ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya vi ahí yo por tu base verde! ¡Caca esa! Tranquilo, amigo, no te preocupes ¡Me voy a matar! ¡No, sí, voy a ir con el verde! ¡Me toqué estos pendejos! ¡Es que se muere! ¡Es que viene un peruano de... ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Ah! ¡Me quieren matar! ¡Mori! ¡Mori! ¡Ay! ¡Me matan, wey! ¡Ah! ¡Mátalo, wey! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Mátela, vos! ¡Muere! ¡Pues, hermano, podemos ir hacia el verde con la compañera! ¡Déjame! 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 ¡No, la perdemos! Nosotros no podemos llegar a la zona de ver... ¡Uy! ¡No! Yo estaba esquivándole todo ¿Cómo está? Sí ¡Ahí está! ¡Déjame! Voy a ir y voy a matar a esos verdes ¿Por qué no aparezco en el checkpoint? ¿Ves? Perdimos, compadre. ¡Peruano pendejo! ¡Déjame! Esa culpa de que no aparecía el checkpoint ¿En qué repotás? Roja Yo voy a ir a ver dónde está ese peruano ¡Uy! ¡Me voy ya! ¡Ya lo maté yo! ¿Ya lo maté yo? ¡Dónde está! 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 Yo toco cuando puedo ir al pincho. O sea, ¿por alguien? Mantenga vivo al peruano, así pueda ir hacia el verde. Que después uno se va a la mano. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Corre, 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 corre. ¡Ja, ja! ¿Tomaste las peruanas o...? ¡No me digas que lo mataste! ¡Sí! ¡Ja! Bueno, te mataría. Yo también. ¿Quién no me vio? ¡No me vio! ¡Uy, pero me vio un pendejo! Bien. Inventario. Inventario. Bomba. A tirar bombas. ¡No puedes agarrarte, bomba pendeja! ¡Caray! Hace lo que estoy llamando aquí un beso. ¿Qué? ¡Eso lo estoy yo! ¡Uh! ¡Le partí la mitad! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá, mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¿Qué? ¡Ay! ¡Nilale! ¿Puedes pedir ayuda a la porra? ¡Te mataría si estuviera ahí! ¡Choc! Estoy a punto de morirme. ¡No! ¡Estoy destruyendo todo el lugar verde! ¡Pienso! ¿Puedes tirar? Tengo una pendeja. Muchas gracias. ¡Ay! Me voló los pies. ¡Pero güey! ¡A mí me haces el tiro! Voy a volver a evitar ya. Ya me morí. ¿De qué tipo eras vos? Verde. Digo rojo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! Un brincario. ¡Bomba! ¡Tira las bombas! ¡Empresa tira las bombas! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se estoró! ¡Se estoró! ¡Se estoró! ¡Se estoró! ¡Ahí está! ¡No! ¿Por qué la saca? ¡Y léela! Porque mira así su nudo. A ver. ¿Y cómo crees que lo bajas? No quiero. ¡Que la saco el nudo! Sí. A ver. Háselo de botas. ¡Veo! Ya. ¡Era yo sola contra... Yo era la única que me era del equipo rojo! No lo sé, pero yo estoy... Porque yo soy... Yo sola. Estoy acá. Arriba de... De la cosa. No se ha visto un nudo como... ¡Qué nudo, ni qué nudo, no hay nudo! Y ya lo va a decir en el brazo. Muera. Mucha gente del verde. ¿Cómo? Porque acá está el peruano. El héroe. Peruano.